Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a TVU. Mi nombre es Grace Barrientos y como todos los miércoles otra vez les voy a acompañar. El día de hoy tengo de invitado al licenciado José Rimachi Cayetano, egresado de la Escuela de Administración de Empresas y dueño del café Don Feliciano. Muy buenas tardes José, bienvenido a TVU. Muchas gracias Grace, muy agradecido por la invitación y para poder hablar un poco acerca del café y de lo que venimos haciendo nosotras. José, ¿cómo nace la idea de emprender en el rubro del café? Mira, particularmente toda mi familia se dedica básicamente al tema del café, desde mis abuelos, mi papá y pues nosotros también actualmente nos dedicamos al mundo del café. Nosotros en realidad somos productores de café, anteriormente pues obviamente no habían cafeterías, obviamente no habían tal vez estas máquinas que ahora conocemos y todas las facilidades que podamos tener, anteriormente lo vendíamos en materia prima, en este caso en café pergamino a las cooperativas o a las personas que reunían café en ese entonces. Y ya por el año 2007 empezó mi papá básicamente a poder darle valor agregado al café y poco a poco participamos en algunas ferias locales, sobre todo en el braille y posteriormente en las ferias regionales y actualmente nosotros nos dedicamos como familia al tema del café, ¿no? Ok, ¿y cómo nace el nombre Café Don Feliciano? Mira, algo curioso, anteriormente mi papá había conformado una asociación, en este caso Apo Café, si no me equivoco es una de las primeras asociaciones de café en el braille, ¿no? Y después de casi 10 años, 12 años, en el año 2018, nosotros decidimos formar una empresa familiar a la cual estuvimos buscando, ¿no? Nombres de qué nombre ponemos, tal vez un nombre inglés o un nombre algo autóctono de la zona, pero llegamos a la conclusión de que Café Don Feliciano suena más fácil de recordar y aparte de eso mi papá se llama Feliciano y la gente lo conoce como Don Feliciano, entonces a partir de eso surgió Café Don Feliciano, ¿no? Ok, muy interesante la historia, de verdad. ¿Nos podría explicar sobre el proceso que conlleva la cadena de producción desde el sembrío del café hasta la extracción del café para el consumo? Claro, mira, lo que nosotros en primer lugar hacemos es seleccionar una extensión de terreno para poder sembrar nuestras plantas de café, porque de hecho que nosotros al trabajar orgánicamente no podemos sembrar tal vez al costado de una finca o de una parcela de coca, porque de alguna u otra manera puede contaminar al café, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos la finca y posteriormente trabajamos con diferentes variedades de café. En este caso último estamos haciendo el sembrío de la variedad de Borbón y a partir de ahí tienen que pasar tres años aproximados para poder cosechar los primeros frutos del café, ¿no? En este caso después de la cosecha nosotros pasamos al tema de la post cosecha. En la post cosecha pues hacemos el tema del lavado, de la fermentación y finalmente hacemos el secado y obtenemos lo que es el café pergamino, ¿no? Posteriormente a eso ya pasamos a la planta del proceso de café, ¿no? En este caso dentro de la planta lo que hacemos es pues el pelado y después el tostado de café y luego ya lo hacemos lo que son los empaques de esta manera, ¿no? Hacemos la molienda y ya lo empacamos para poder ofrecer al público, ¿no? Este proceso prácticamente es un proceso muy complicado, se podría decir, ya que se necesita bastante mano de obra porque no es fácil cosechar, no es fácil lavar el café y más aún no es fácil secar porque son cientos y cientos de kilos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en la campaña 2022 nosotros recaudamos más o menos 40, 50 quintales de café, ¿no? Y entonces es un poco más complicado el tema del café, por eso que la gente muchas veces tal vez no conoce el proceso productivo del café y quizás por eso no quiere pagar un precio justo, ¿no? Porque a diferencia del cacao que es más fácil, el café es casi el doble o el triple trabajo que tiene que hacer el agricultor, que tenemos que hacer nosotros como productores de café, ¿no? Prácticamente ese es todo el proceso productivo que nosotros lo realizamos año tras año y de hecho que tratamos de mejorar, tratamos de cada día sacar un buen café, trabajar en las variedades. Por ejemplo, ahora último estamos sacando esta variedad que es el café Borbón. Es una variedad obviamente específica porque dentro del café tenemos muchas variedades, ¿no? El Borbón y de la misma manera, si no me equivoco, el café Geisha, que es otra variedad también, ¿no? Entonces, el café se diferencia básicamente por variedades, ¿no? Una variedad es distinta a la otra variedad, obviamente puede ser mucho mejor, puede ser mucho, tal vez un poco menos que la otra variedad, pero sin embargo, la idea es ir experimentando el tema del café, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo en estos últimos años, tratar de sembrar muchas variedades para poder ver el tema del café, qué variedades se adecua a este clima que tenemos allá en la selva, ¿no? Ok. ¿Y qué otros productos, aparte del café, vienen cultivando? Mira, este, hace dos años empezamos con el tema del cacao, la variedad CNN 99. Estamos trabajando en el tema del cacao, estamos incursionando ya que es un producto muy demandado acá en el mercado local, regional y nacional. Entonces, tenemos una finca, lo que lo llamamos la Teresita, y justamente venimos instalando más plantas de cacao, ¿no? Estamos tratando de meternos de lleno en este rubro del cacao, porque es muy importante también, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente también un poco sepa ver el tema del cacao también, porque no solamente es café, sino también cacao. Queremos diversificar poco a poco los productos, porque de hecho que solamente si trabajamos con café, quizás la gente no nos compre más, ¿no? Entonces, también cacao estamos incursionando, ¿no? Claro, estar acorde a la vanguardia, ¿no? Exactamente. ¿Nos puedes comentar un poco de los productos que has traído? Sí. Y para que el público pueda conocer un poco más. Claro, este, mira, lo que nosotros este año producimos es este café Bourbon, una variedad muy buena, que tiene bastante, este, mucha acidez, el dulzor ni qué decir, y en cuanto al aroma es explosivo, y esta variedad, este, creo que somos la única empresa, si no me equivoco, es que estamos trabajando por variedades, porque generalmente lo que trabaja, este, la gran mayoría de las empresas son con café Blaine, quiere decir que este café tiene estas variedades y otras variedades más. Un café Blaine, este, es la combinación de varias variedades, ¿no? Y esas variedades lo ponemos acá, ¿no? Entonces, obviamente tiene diferente gusto ya, ya no es igual, tal vez como probarte una sola variedad, pero sin embargo hay clientes también que nos piden, ¿no? Oye, yo quiero, este, una variedad exclusiva, ¿no? Tal vez quiero una Geisha, ya, este, lo ofrecemos Geisha. Y, pues, estos, este, tres cafés, actualmente lo venimos, este, ofertando a los clientes, a nuestros amigos de Lima, y hay muchas cafeterías, este, que nos compran a nosotros también para trabajar con ellos, ¿no? Porque, de hecho, que estamos tratando de hacer convenios con algunas cafeterías para que nos compren directamente a nosotros, porque nosotros somos productores, ¿no? Y de esa manera tal vez dejarle un precio un poco más, este, reducido, ¿no? Ok, y acá en la provincia de Bomanga, ¿cómo va el funcionamiento del Café Don Feliciano? Mira, este, en estos últimos tiempos estamos tratando de ganar más clientes, hay mucha gente que no nos conoce aún, y, pues, este, estamos tratando de alguna u otra manera de hacer algunos talleres para que la gente conozca un poco acerca del café, y de la misma manera mostrando el proceso productivo del café, porque no solamente es lanzar tal vez al mercado oye, te vendo mi café en taza, o un cappuccino, un latte, un macchiato, una moca, porque la gente tal vez ya se ha cansado de eso, ¿no? Ver solamente estos productos que lo estamos ofertando, sino también darle información acerca de dónde viene el producto, porque hoy en día los clientes son un poco más curiosos, un poco, quieren saber qué es lo que están tomando, ¿no? Entonces, tratamos de explicarlo a los clientes de dónde viene nuestro café, a qué nivel sobre el nivel del mar se está produciendo el café, qué variedad es el proceso, cómo lo estamos haciendo, entonces, los clientes están un poco más, se podría decir, tienen más cultura cafetera, ¿no? Entonces, estamos tratando de llegar de esa manera a más clientes, y la gente nos reconoce, ¿no? Por la calidad que ofrecemos, y a la vez, sobre todo porque a mi papá le conocen bastante, y de la misma manera a mi persona, ¿no? Ok, ¿qué perspectivas como empresa tienen a futuro? Mira, este, bueno, en realidad es un sueño, y esperemos que se pueda dar, este, nosotros en realidad lo que nos enfocamos es, quizás, tener a nivel nacional una cadena de cafeterías, ¿no? Para este año estamos tratando de, de ver el tema de, tal vez, abrir una sucursal en Lima, porque es muy importante entrar a este mercado muy competitivo que es Lima, porque la gente de Lima, sin duda, conoce mucho del café, sabe mucho del café, pero, este, nosotros tenemos la calidad del café, ¿no? Entonces, de esa parte queremos llegar al mercado de Lima para poder ofrecer nuestros cafés, tal vez una cafetería a nivel de Juan Valdés o Starbucks, yo creo que no estamos, no nos aminalamos frente a ellos porque tenemos una excelente calidad de café, ¿no? Ok, muy grandiosa tu idea, y espero que se pueda cumplir y que sea una cadena de café, una cadena, reconocida y dejar el nombre de Ayacucho, especialmente en alto. Como podrás saber, hay muchos emprendedores que tienen miedo a lanzarse, lanzar sus productos o dar a conocer sus productos. ¿Un mensaje, una enseñanza para esas personas que quieren emprender y tienen miedo a hacerlo porque tienen miedo, quizás, a fracasar? ¿Qué podría decirles, por favor? Sí, de hecho que, este, el riesgo siempre va a haber para la inversión cuando uno quiere tal vez emprender un negocio porque, de hecho que yo lo he pasado en carne propia y más aún con este tema de la pandemia que nos ha golpeado fuertemente, pero, este, quizás el de cumplir tu sueño, ¿no? El de cumplir tu sueño y, pues, producto de eso es arriesgarse, ¿no? Porque si no arriesgamos, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo les diría que arriesguen y, aparte de eso, hay que ser muy perseverantes, ¿no? Porque muchas veces no suele suceder como uno planifica, porque el mercado es descambiante, porque el mercado es diferente. Entonces, tratemos de adaptarnos al mercado y, de esa manera, pues, avanzar poco a poco. Porque hay muchos emprendedores, muchos amigos que quizás ya quieren ver las ganancias, ya quieren ver el resultado, pero el resultado es poco a poco, en años, ¿no? Y, como siempre digo, ¿no? Que un día, este, que un día que estamos trabajando tal vez a fines de año, para mí es un día nuevo en donde tengo que seguir luchando y a los dos años igual, para mí es algo nuevo. Y el mundo del café también es así, no es bonito, es día a día, yo sigo aprendiendo, sigo capacitándome en el tema del café y, nada, a seguir adelante, a poner mucha fuerza y a perseverar bastante en el sueño que tengamos nosotros, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Quizás, algunas palabras finales, invítanos a tu local, invítanos a los televidentes que nos están viendo, a tu local, para que puedan visitarte. Este, Grace, gracias, este, nada, invitarles a toda la población que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de la página de la UNCH, este, a que nos puedan visitar a Girón Asamblea número 306, estamos en el segundo piso y particularmente y personalmente yo estoy preparando ahí, tal vez más que, tal vez, este, dedicarme a lo que es el tema de administración de empresa, este, de lleno, este, me encanta preparar a mí el café y, y es lo que hago todos los días, ¿no? Bueno, invitarles a todos y, nada, este, siempre los voy a esperar con los brazos abiertos a todos los clientes y si tienen alguna duda, este, estoy para poder, este, ayudarles, para poder guiarles y tal vez quieren, tal vez, probar diferentes variedades, también se los voy a preparar el café, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias José, gracias por tu visita, esperamos verte pronto, más seguido en TV UNCH Bueno, eso sería todo conmigo, amigos, pero no se despeguen de la programación porque continuamos con una entrevista muy interesante al director de la INDI Gracias. Gracias.